En Basá, En Bre이고 En Basá, Por Juntos En Basá, En Basá En Basá ¿Cómo lo grabó este maestro? En La Menor? O sea, en Octavo Sí, claro Pero es fundamental La Do Mi Sí, La Do Mi En esa época, todavía la gente tocaba La gente puede ser Patriadas Sí, en triadas, pero realmente el tumbado se utiliza en octava. Sí, pero usted lo graba así, ¿no? Claro. Ah, sencillo. Entonces, uno hace... Claro, este es el tumbado que se... Sí, así es. Sí, yo lo toco bien. Bueno. No, es un nada. Sí, bueno, estamos fundamentales. Sí. Claro, porque el... Ah, ese sigue siendo fundamental. Sí, el grado. Sí, a ver. Tín, tín, tero. Ah, yo pensé que ese era un quinto grado. Utilizamos el quinto grado, sí. Sí. Pero para como una frase, ¿no? Ah, ya. Entonces, uno, pues, lógicamente, con las espinas que tenemos, uno tiene, uno hace muchas variaciones. Cuando todavía los pianistas no utilizaban estas cosas. Tín, pero también... ¿Tienes que utiliza ahí novena? Bueno, no tiene que hacer. Sí, amigo. Ah, sí. La séptima. Sí. Ah, no, no, no. Pero entonces... Clúster. Eh... ¿Cierto? Con la novena, sí. Mucho clúster. Clúster. Ya vienes que no lo necesitan. Ok. Vamos a dar ahí el de la otra copa. Ok. Yo le decía era en Mambo Rock. En Mambo Rock si hay un dominante. Si. Mambo Rock por donde esta? Esta es mi Fa, no? Si, osea usted hace primero cuarto y quinto. Esta es mi Fa, pero... Entrae por el quinto. Exacto. Eso es lo que... Eso es el video, no? Si. Usted como hace? Como hizo el monstruo? Eso? En inversión? Como en... Todo en acorde, no? Si. 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 Tiene el micrófono de acá? Si. Y en la parte de la... En la parte de la media. Si? Si? Allá si. Dos siete. Dale, dale. Dale, dale. Dale, sin creer. Aquí hace la novena, aquí hace la quinta y aquí hace la fundamental. Pero no hace la séptima menor? No hace... La séptima de la izquierda. A la izquierda. Ok. A la izquierda. Ok. Ah, ya. Ok. Ok. Muy bien. Ajá. Está bueno. Ademas. Ah, no? Y usted no ha pensado publicar algún método de eso? Usted todavía no ha hecho ninguna publicación? Nuestro método de... Sí. Estábamos en el... Sin la intención de hacer un libro, no? Ahhhh. Para las cuotiones de... Ya, ya, ya. Amén. Ahí está, en verdad, mucha armonía. ¿Escucha voicing? ¿Cuántal? ¿Pueden hacer eso por favor? Por cuartas. Siempre, no, siempre en novena, pero siempre, claro, la base fundamental, incluso en la izquierda, está en la novena, en las cuartas. Así es, no, ya, no, no. Ah, escucho a los coros de paso, nada. Ok, aquí. Solo estás tratando de una copa, la otra son dos. Las tres, guarda. Eso. Pero siempre la motivación de músico era tener una banda grande, ¿no? Usted tuvo influencia en la sonora matasera, ¿cierto? Claro. En las trompetas. Desde muy niño, escuchábamos a la sonora matasera. Entonces fue una influencia. De todas maneras, Cuba estaba muy unido a nosotros porque tenían libre acceso. El bloqueo lo tenía con todo el mundo, menos con Perú. Con Perú, correcto. Entonces eso contribuyó a uno escuchar a Roberto Fáenz. A todos los grupos que había en Cuba y muchos. ¿Cuál fue? Muchos cubanos, muchos grupos. Estuvieron Polima, la de Cuba Japón, el One Boy. Ah, ¿sí? Claro, entonces Panchito Calimán. Esto ya no se marcó. También una influencia. También una influencia también dentro de la música peruana. Sí, claro. Sí, claro. Pero usted se radicó en Colombia ya, ¿cierto? Sí, claro. Ya son más de 20 años ya fijos. Estuvieron a viajar mucho para Europa, para otros países, para el Unido. Sí, sí, encontré mi respuesta. ¿Todoavía sigue estudiando, maestro, usted? ¿Cuántas horas practica usted? ¿Podemos hacer el piano mientras tanto, el teclado, mientras conectar el bajo para Uno saca el tiempo para estudiar. Sí. Claro, pues hay que disciplinar, ¿no? Porque a veces el mismo vaivén de la vida, a veces conlleva que uno tenga que hacer su propia empresa. O sea, ahora en estos momentos tengo a obstrujarme, creo que esto que me está representando, ¿no? Ah, yo lo conozco, claro. O sea, ya significa, eso va a significar un descanso para uno. Qué bueno. Bueno, poder estudiar más también, mucho. Bueno, es una gran persona y un gran empresario, muy bueno, vive en Cali. Gracias por ver el video. Eso no está llegando. Las pájaras están llegando Sigue llegando, sale cara, mentira Ok Para los que eran bajo entonces No se salen los otros ¿No? Solo Ya, tengo que ser Amor Por favor Mira Cabe Vuelvo Vuelvo Sé Vuelvo 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 El maestro que me lo voy a abrir en un momento de la tabla El maestro no lo conviene Esa es dominante Pero no me acuerdo de irme Esto esta haciendo ahí un Fa7 Pero con una oncena Pero tenemos las cuartas suspendidas Ah exacto Este es el grupo La sexta y la sexta Ese es un Fa Esperen un poquito Ese es un Do menor No, ese es el fundamental Fa Cuarta Sexta Y séptima Esa es una trecena Tresena con una séquima menor También Pero ya cuando Y aquí hace Trece, nueve Tres Ah, pero con sí natural Claro, porque está ahí Tiene que ser la Enciada Esa es la quinta bemol Bemol cinco Cierto Bemol cinco Siga bien, siga bien Siga bien, siga bien Otro poquito Dale más Ok Ahora sí llego más alejo Listo Listo bienísimo Pregúntale a Liza porfa Y cuando quiera el teclado Estamos con el teclado Vamos con el canal Y así Almendra ¿Qué tope hace más? Tócalo, tócalo Aquí está, ahí está el monitor Listo el Texas Listo, teclado y teclado Vamos con el bra Papahora de aloba es lactante, papahata, lo darán no es tú Papahora del quirky yo sé, mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!